Lo comentábamos en el arranque del programa justamente. La verdad que sí, bueno, vamos a estar hablando de lo que fue este personaje para la supervivencia de 16 uruguayos que cayeron en los Andes. Y la verdad que sabemos que para muchos de ellos significa mucho esta persona a la que visitaron los años posteriores, ¿no? Bueno, fue la diferencia entre la vida y la muerte. Totalmente. Que tengan buen programa, chicas. Chau, chau. Gracias. Gracias, Victoria. Bueno, y hablando de lo que significa para los 16 supervivientes, en este momento Gustavo Servino está viajando hacia Chile para asistir a su funeral. Y como bien decía Victoria, fue la diferencia entre la vida y la muerte. Recordemos que Sergio Catalán, bueno, quien falleció en esta jornada con 91 años, recorrió 120 kilómetros a caballo para pedir ayuda para estas dos personas que vi a lo lejos. Dos espectros, prácticamente. Dos espectros que no podía entender demasiado a qué se estaba refiriendo, con muchas dudas, pero dijo, bueno, capaz que es verdad, capaz que son sobrevivientes de este accidente aéreo del cual tenía conocimiento y se fue a buscar ayuda. Es maravilloso lo que este hombre hizo. Y que todas las investigaciones los daban por muertos. Entonces que aparezcan dos personas así en la mitad de la cordillera era como muy misterioso y él tuvo la sensibilidad para prestarles atención y para ir a buscar ayuda. El encargado de dar la noticia hoy, de la triste noticia, fue Carlitos Paez, que comunicó a través de sus redes sociales lo que había pasado. Puso, murió Sergio Catalán, el arriero chileno que divisó a Nando Parrado 47 años atrás, un gran hombre con una gran familia. Le debemos la vida que en paz descanse. Y ahí estamos viendo el tuit que realizó Gustavo Servino, gracias a nuestro gran amigo el arriero. Sergio Catalán, un ejemplo de solidaridad que hizo 120 kilómetros a caballo para avisar que había encontrado a dos sobrevivientes. Hoy podemos estar vivos 47 años después. La verdad que impresionante, recordemos que el avión cayó el 13 de octubre de 1972 y 72 días después, en diciembre, es cuando el arriero hace contacto, cuando Parrado y Canesa hacen contacto con este hombre que le salva la vida. En 2007 los sobrevivientes de los Andes financiaron la operación de cadera que tuvo Sergio Catalán en muestra de agradecimiento y siempre han estado al pendiente de la vida de este hombre, que mantuvo una vida sencilla, incluso por propia elección, que cuentan ellos que no quería aceptar demasiados regalos nunca. La verdad que una calidad de persona impresionante. Es muy emocionante leer los libros de la tragedia, escuchar a cada uno de los sobrevivientes cuando cuentan que ese paño, ese pedazo de queso que les tiró Sergio Catalán en un principio fue el mejor manjar que probaron en toda su vida. Y luego cuando él fue a pedir ayuda, compartieron quienes estaban allí, un guiso, un pedazo de carne y eso fue una maravilla. La solidaridad absoluta, no te doy lo único que tengo. Para describirnos un poco lo que están sintiendo en este momento algunos de los sobrevivientes de los Andes, estamos al teléfono con Carlos Paez, Carlitos, que nos imaginamos lo difícil que debe haber sido recibir esta noticia. ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con ustedes. Sí, la verdad que, digo, me enteré hace poquito rato porque murió a las 12, y la verdad que se rompe un capítulo, es el final de un capítulo de una historia, de una historia curiosa, porque esa es la verdad. Y evidentemente que él, como decían ustedes, es un tipo de una realidad humana nunca jamás vista, un tipo de una humildad brutal, y que fue el nexo con esta historia que además ha tenido mucho glamour, porque allá va a ir al cine, a los libros, hay 26 libros, hay 3 películas, hay 9 documentales. Digo, pero el nexo con la sociedad fue a través de un hombre de campo, un hombre sencillo, un hombre humilde con una gran familia. Qué divino, Carlitos. A esta hora, bueno, sabemos que, por ejemplo, Canessa está en Estados Unidos por allí un encuentro de cardiólogos, Servino estaba viajando para Chile en este momento, tú estás en el este del país, pero me imagino que están teniendo intercambios entre los sobrevivientes por lo que significa el fallecimiento de Catalán. Bueno, naturalmente. Las cosas también como son, el gran vínculo entre Roberto Canessa y Nando y Sergio Catalán, porque en realidad nosotros cuando nos enteramos, ya la historia ya estaba digerida, o sea que el gran impacto fue de Nando Parrado y de Roberto Canessa cuando nos encontraron con él, a través de un río, una historia divina, digo, con un romanticismo, porque fue a través de una piedra, con un mensaje, y este que cabalgó como 14 horas a caballo para buscar ayuda. Creo que es una historia divina, digo, como termina la historia, no está en qué terminar a raíz de ese señor. Sí, un héroe casi de esos anónimos, la verdad que... Totalmente anónimo, digo, un tipo de un perfil vaquísimo. Las hijas estuvieron hace poco tiempo acá, cuando se cumplieron 45 años de la historia, ya tuvieron dos hijas bellizos, ya tuvieron más hijos. Pero siempre tuvimos un vínculo con él, a mí me pasó que una conferencia que me invitó el Banco Itaú, en Chile me lo llevaron de incógnito, o sea que apareció entre medio de mil personas, fue maravilloso como sorpresa para mí. O sea que siempre lo tuvimos como un vínculo casi paternal, diría. Totalmente. ¿Cuántas veces se encontraron después de la tragedia con el arredo? Sí, muchas veces, muchas veces, te diría que anualmente nos encontramos con él de alguna manera o de otra, yo viajo mucho a Chile, o sea que digo, pero todo, Nando, Roberto, todos lo van a ver, de hecho Gustavo Sardino está viajando para ahí, para Chile ahora, o sea que teníamos siempre un vínculo. Además, de hecho, me acuerdo que en aquel momento se votó para que una de las calles de Uruguay, de Montevideo, se llamara Sergio Catalán, cosa que no se podía hacer en ese momento porque tenía que estar muerta la persona, o sea que ahora seguramente le van a poner una gracia en nombre de él. Se puede dar impulso a esa iniciativa. Está bueno, ¿eh? Que se pueda completar. Yo creo que eso contaría con apoyo popular, ¿eh? Sí, seguro que sí. La verdad que gracias a este hombre los 16 Uruguayitos estuvieron de bueno. No, ni que hablar, ni que hablar, aparte se lo merece porque, bueno, estaba en el lugar correcto en el momento justo, digo, esa es la verdad, digo, y ese. Fíjate que esta historia está considerada la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos, es así como está considerada en el mundo. Tal cual. Y fue a través de este hombre de campo, y bueno, yo creo que las cosas que se merecen, se merecen. Y eso sí. Bien. ¿Él en términos económicos pidió ayuda, lo de la operación que mencionábamos en 2007 de nunca? No, jamás. Nosotros lo apoyamos naturalmente, pero por un sentimiento natural que tenemos con él, pero él la verdad es un tipo totalmente de una austeridad brutal y, bueno, que tiene una gran familia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Carlitos, y saludamos en tu nombre a todos los sobrevivientes que me imagino que están en un día de duelo con la pérdida de Catalán. Natural. Pero agárrenlo a Gustavo que está viajando ahora a las 7 de la tarde, está viajando para Chile. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlitos, por este contacto. Chicas, les mando un beso grande. Te mandamos un beso a vos también, y bueno, qué fuerte. Uno quiere saber cada vez más detalles, no se agota en lo que queremos conocer. Te volvés a acordar de que cabalgó 120 kilómetros por salvar a dos desconocidos que habían... La verdad que es impresionante la historia de esta. Totalmente. Por eso queremos preguntarle a todos nuestros...